Todos bajamos como dos, en un corazón, en un corazón, en un vapor, y olvidamos que el amor, Juanes, es más fuerte que el dolor, que amanecerá la razón. Somos víctimas así, en nuestra propia y tonta creación, no olvidamos que el amor, es más fuerte que el dolor, que amanecerá en tu interior. Dos hermanos ya no se deben pelear, es momento de recapacitar, es tiempo de cambiar. It's time to change, es tiempo de cambiar, it's time to change, es tiempo de saber pedir perdón, es tiempo de cambiar en la mente de todos, el odio por amor. Yo no tuviera el tiempo, por un momento, me trataría de cambiar, el dolor por amor, todo es una nación, sin separar algún color, te puedes hacer, para la unión comprender. Como hermanos, dame tu mano, para mejor un mundo tender. Vimos en un mundo, donde se quiera apoderar, la verdad, día a día, y no nos podemos dejar llevar. Es tiempo de cambiar, it's time to change, es tiempo de cambiar, it's time to change, es tiempo de saber pedir perdón, es tiempo de cambiar en la mente de todos, el odio por amor, it's time to change, es tiempo de cambiar en la mente de todos, el odio por amor. Amor y paz, en vez de odio, en este mundo día a día se ve el velorio, el hombre marca su territorio, abusando del poder, viviendo con monopolio, siempre es lo mismo, estamos llenos de egoísmo. Si este mundo sigue así, que será de nuestros niños, para por favor, no siempre pase el terror, que no asiste una fuerza más poderosa que el amor. Me gustaría que siquiera lo mismo, mi corazón es algo que el amor, ahora es una busca en tu interior, el gran ser humano que te ha escondido, pido, solo dégalo brillar. Porque será tu ilusión, solo te gasto amor It's time to change It's time to change El odio por amor It's time to change Es tiempo de cambiar en la mente de todos El odio por amor Creando conciencia, fanático al tiro Química perfecta One X, this is the remix The official remix Bambo Keys Otro nivel I knew me It's time to change El odio por amor Yeah Es tiempo de cambiar en la mente de todos El odio por amor El nativo argentino El remix Y olvidamos que el amor ¿Cuál es? Es más fuerte que el dolor Que amanecer a la razón Son los víctimas de amor Eso es nuestra propia y trompa creación No olvidamos que el amor Es más fuerte que el dolor, yo no llego en tu interior Dos hermanos ya no se deben pelear Es momento de recapacitar Es tiempo de cambiar It's time to change Es tiempo de cambiar It's time to change Es tiempo de saber pedir perdón Es tiempo de cambiar en la mente de todos El odio por amor Yo no tuviera el tiempo por un momento Me trataría de cambiar El dolor por amor, todo es una nación Sin separar algún color ¿Qué puedes hacer para la unión contender? Como hermanos, dame tu mano para mejor un mundo tener Vivo en un mundo donde se quiera poder alamantar día a día Y no nos podemos dejar llevar por la malicia Pero siempre tienes que tener presente que Dios está en cada corazón Es tiempo de cambiar It's time to change